que belleza ahora si siento que belleza se los dije ah se los digo si esta papá ahora si es cierto que bien muy bien muy bien que pesado vea la belleza ahora si siento que belleza que belleza que bien que momento como viene madre es el legítimo unboxing que rico se siente si se siente muy parecido la correita los trapitos hermoso 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 este es bien novedoso en trampa mucho mejor entonces la obsesión de armónicos etc es como el bebecito puede dar una vuelta lo puede mover aquí esto nunca 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 no lo que le estaba diciendo yo que el dibujo este es lo que él habla que es como el big bang entiendes y los cuadros lo que viene es como la parte de la tecnología entonces alargamos como todo ese proceso ok el ajuste que hay aquí que eso está muy pichudo no no no